¿Cómo están mis amigos? ¿Todo bien? Jesús ¿Todo de tiempo? Goma Amigo Jorge Tommy ¿Qué les parece amigo de la ocupación? La cultura Interesante Dorminorango ¿Qué se cayó? ¿Dónde está el cama? ¿Qué se cayó? ¿Qué está? Este es el de los cóndores Ahí está uno Un pichón de cóndores Estamos en El filo Los dedos Este es el hábitat de los cóndores Ahí han anunciado al dron Y se juega Es que estamos con bajo presupuesto ¿Qué está? ¿Qué está con bajo presupuesto como patrón? ¿Lo ve? Se lo llevó el viento de nuestro dron ¿Qué está con bajo presupuesto como patrón? ¿Qué está? ¿Qué está con bajo presupuesto como patrón?